No sé qué tiene que ver eso con el dibujo, pero me alegro por ti. ¿Esa es Sanja Taylor? Pero esa cosa... ¿Qué cosa? Me cago en las patas. Ah, el cabello. Pero tranquila mujer, que a mí también me cuesta. Pero tampoco hace falta que montes un drama. No sé si me cuesta.